Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Destruido con Schneider, Lamaos y John Hola Schneider, hola, 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 hola Bueno chicos, han pasado un montón de cosas desde el último episodio, John construyó una casa Pusimos aquí una sala de cofres, básicamente si quieren ver todos los avances de los anteriores capítulos Váyanse al canal de los señores, que los tendrán abajo en la descripción John estará armando una lista de reproducciones en el canal Yo no voy a armar la lista de reproducciones, yo solo voy a armar la lista de reproducciones de mis videos, no seas puto huevón Vale, les estoy mostrando un poquito las cosas por encima, aquí Schneider empezó con el Evilcraft Aquí John está haciendo un spawn Es que es tonto, es que es tonto ¿Por qué no puedo salir, macho? Mándame, te pedes, mándame, te pedes No, no, espera, espera Esto es fácil, macho Sí, fácil, mis cojones ¿Por qué está el gato de John aquí abajo, macho, recluido? Jurecito John, ¿nos querés contar algo de lo que hiciste, cabrón? Vale Y el tema, algo que seguramente ustedes no habrán visto es, o para los que estén siguiendo la serie no habrán visto, es que Schneider, bueno, John estaba haciendo aquí afuera un ritual para hacer cosas artánicas, sacrificar un cerdo y hacer cosas del Extra Utilities Exacto, Latino, ¿sabes? Le dio justo al clavo Vale Y lo que no habrán visto ustedes, o habrán visto un poco por encima en los episodios de los caballeros estos, es que yo aquí estoy haciendo las cosas básicas para empezar con el botania Va, ya empecé con el botania Hice la varita, hice dos flor noche, dos flor día, una flor de carbón para que me den un feedback de maná No es mucho, pero sí es constante Empecé con las flor noche, a la inversa de como todos en pideos suelen empezar Y continué con la flor día, que me hicieron un reloj perpetuo durante los tres días de minecraftianos, o cuatro días minecraftianos, que estos caballeros estuvieron haciendo sus episodios Me hice polvetes de estos, y ahora lo único que hay que hacer es hacerme más... ¿cómo se llamaban estos? En dos llamas Dos en dos llamas más Para poder continuar con el botania y nos vamos a explorar con Schneider a buscar cosas que, con todos los crafteos que hicimos en los últimos episodios, nos hemos quedado sin materiales Schneider, si querías Endermans, hay tres Endermans afuera de la casa No, no, si dicen chicos que porque no invitamos a John es porque John dice que se va a quedar, porque necesita hacer ciertos crafteos para terminar cosas que le faltan Ah, ya solo queda buscar un cerdo para hacer el sacrificio y que lo vean en el canal de la voz John se puso con el mod Mechanics, que, bueno... El Enderio El Enderio El Enderio El Enderio, Mechanics, Extra Utilities y... si no estoy mal... El Open Blocks ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Por fin! Bueno, pues si chicos, le peta la patata por un cerdo Menudo violador de porcinos Eh... voy saliendo un ratito Che, Schneider, ¿te acordás de esto? Eh, la mod Man TP Que me acuerdo de qué Que es de noche aquí y tenemos que hacer el ritual Lo vamos a ir a hacer allá Vale ¿Y si te cae? No es porque no queramos acá, si no es porque te cae Que va a explotar todo Básicamente Listo, voy para allá Sal de aquí pero sin que se escape el cerdo, la mod TPA Chum Chum Tarta, no disto Pánaselo a la mod porque ya estoy aquí adentro Ah, bueno Arra TPA La mod ¿Qué haces desgraciado? ¿Cómo que hice? ¿Quité las hojas? Vale A ver El ritual del extraterrestre Va así Enfócame a mí la mod Esto es una runa de división Lo que tengo en la mano Para activar esto Necesitamos hacer un circuito de redstone Alrededor de una mesa de encantamientos Con un cerdo Al lado Vale La luna tiene que estar justo encima de la mesa de encantamientos Yo de clic derecho a la mesa de encantamientos Con la runa de división Mato al cerdo Y todo esto se va a convertir En arena maldita Con la arena maldita Spawnían Mops Super chetados De manera automática Y esto Nos lo podemos llevar con toque de seda Y eso Con toque de seda Nos lo podemos llevar Y vamos a hacer un spawner Para generar sangre infinita Y experiencia ¿Cómo se quedan? Sí, ya la verdad es que lo sabía Así que no flipo Yo también No, pero ya se lo explico un poquito En el canal de la bomba Espera, espera, espera Que hay que actuar ¡Sí, John! ¡Wow! ¡Eso va a ser increíble! Alguien de gator Eres tú De este episodio Yo esto lo he hecho mil veces ¿Sabes? Yo por mí lo hago solo Y ustedes no ven nada ¿Sabes? Bueno, ayer lo necesito Sí, se nos enojó Pobrecito Me está jodiendo Que está viendo directo La luna, ¿no? Tiene que ver Tiene que ver Para ver si Se les entra la luna Y ahí sí Esto solo lo puedo hacer Una vez Si la cago La cagué demasiado Y deja un dislike Vale, ya está Tres Dos Uno ¡Ay, po! ¡Vas a ser de veredad! ¡Cobre, cobre! ¡A matar! ¡A matar, a matar! ¡No! Tienes que matar, tarado Tienes que matar Para cargarla Tú sigue Tú coge la arena Pero cógela Porque se quema Acuérdate que se quema Vale Va uno Joder, me matan Con la tontería Me matarán A mí no me pegues Pedazo de pena Dejo ¿Qué te pasa? La bajada Eh, chicos Acaba de salir uno Con redstone ¿Saben? Porque la cogió Voy a coger Todo esto Mientras el nether Pique eso yo Diréis ¿Por qué no ayuda el nether? Porque el nether Es el único Con toque de cera Ahí va Esto como ya está doliendo La verdad es que no me ha dolido Casi nada Me dolió más que me pegaran Las endemas de nether A mí sí me dolió ¿Qué es? Se lo mataron 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 Tú sigue picando el nether Tú sigue picando el nether Tú sigue picando el nether No pasó nada Una muerte más de la mower Para la colección Que explotaron Todas las cosas Que morimos todos Por esto necesitamos Armaduras de diamantes No, si yo tengo Que me meten dos Tú sigue Tú sigue Si yo No, estamos muertos Bueno Venga, que salga de día Ay, Dios mío Por lo menos La tierra te la quedaste ¿No es nether? Podría me estar matando ¿Nether? Ah, que no me quedó Nada Nada Dale, el amado Es que tú eres el que no tiene nada Dale ¿Dale a qué? Le estoy dando a responir Y no me deja Vete, no, la más Vete de lejos Si estás cerca Y mando TP Vale TPS Joder, macho Bueno Bueno, por lo menos Tienes por lo menos Un stack de eso Supongo Che, me encanta Me encanta como tenía Las cosas para el capítulo Y las acabo de perder Todas Esperemos a que se haga de día Y la avena se quema Y ya no salen enemigos Si, me voy para la casa Barra No, no, no No, no Te pedís Que estás Vis cosas ahí Desgraciado Te pedís Hágame acordar Que si tengo un capítulo Preparado Chicos No le haga caso A John Chicos No pasa nada Ahorita Hace un corte La más Y ahorita te ayudamos No, no, no Lo otra vez He visto No tenías tampoco Gran cosa, ¿sí? Sí Todo lo del botán Que conseguí en tres horas No me digas Que se te ocurrió Venir a hacer un ritual Con todo encima Todo, ¿eh? No me faltaba nada Es más Creo que Vieron toda la comida Que estaba dentro De los hornos ¿Cuántos lag hay? Medio hora Hace media hora Que piqué la toma Y hasta ahora Me dan mis cosas ¿Me estás diciendo en serio? Uy, va la leche Ah, la madera Del bueno Che, Nether ¿Tienes una hacha? Haz un corte, macho Ven pa' acá Ven conmigo Ven conmigo La más Te pegate O sea, te pegate Te pegate, John Te pegate, John Pero tengo que volver A craftarme todo, ¿eh? Bien, te doy la hacha Yo tengo una hacha Vale verano A ver, que se ve que es el creeper Solo voy No, no... ался el creeper No te pegame hecho No, no, no No, no a John A John Yo estoy ocupado ¿No puedo? Me duele Me duele Pero con el lag que hay Coge, coge, coge Coge, coge Coge, coge, coge Ahí va, atrás Eso no me afecta tanto Lo que me afecta es que me peguen Vamos, vamos, vamos Joder No me lo esperabas Che, ala, vamos, ven ¿Qué pasa, gracias? Que el tipo la rompió al lado de un creeper Toma la hacha Toma la hacha Le digo que me siento super triste Cuidado, coge, John Coge, la puta madre Antes de que se queme Coge, que si no, no vas a tener hijo, John Bueno, eso es aparte, pero bueno Ok, que aparte Vamos de cuenta que No, pero es que no estamos hablando de ese tal Coge Estamos hablando del Coge porque no se nos va a caer lo que Todo el plan Ah, que me están hablando del gallego En gallego Coge, coge, John Coge, coge, que se quema Que se quema Se está quemando la arena Se va a quemar el bosque Que es lo peor de todo Con el control que tuvimos Con un spawn así, natural Lo que van a hacer en la casa Con un artificial Yo me lo estoy viendo, macho Que por eso me estoy preocupando tanto De hacerlo rápido Vente, Nede Ahora sí vamos Toma No, que toma Vente, me vas a ayudar Vamos a la casa Espera, espera Que tú no cogiste todo, macho Que asco No sabes coger bien Gas Solo tienes el corazón Coges de ladito Hola, mi novia, macho Para hablar con tu novia Uy, cómo no vamos a entretener con ella Vamos a hablar de tantas cosas Yo creo que lo único que ha visto a mi novia es Sneijder Sí o no es Sneijder Sí, sí, sí Y yo tú el de Sneijder ¿Cómo es? Descríbelá Hermosa Bueno, eh Pues sí, hay que ser buena gente ¿O qué quieres que le diga que esto es fea? No, no Hay que decir la verdad Hay que ser sincero De otra forma, así es pelirroja Hay su madre Hay su madre Esto ya empezó No lo pongas aún Tú eres tonto No lo pongas aún Bueno Esto está más malo Yo me piro Que no lo pongas Tú eres tonto Tengo que activar todo antes, macho No están activados Quítalo Wow Mira, mira ¿Qué te digo? Es Sneijder No, ¿qué hiciste? Desgraciado Me iba a hacer spawn en la casa Pero como veo que las cosas por allá están bastante entretenidas Es bueno dejarles de vez en cuando la diversión a ellos, ¿sabes? Activa los ventiladores Ve colocando la arena Activa los ventiladores Ve poniendo la arena Tú ponla, ponla Voy activando yo los ventiladores Esto es lo de la curiosidad ¿Mato al gato? ¿Qué curiosidad mató a ese gato? ¿No, mi gato? ¿Sí, el gato? Sniper, hijo de tú Para que no lo sepan, chicos En el capítulo anterior John Amastró un gato Y en este capítulo Sneijder lo mató Activa los ventiladores En ese por lo que más que Activa los que me mataron El tipo se pone a hacerlo antes de preparar las cosas, ¿sabes? Ay, no Justísimo Ay, me caí ¿Cómo te lo vas a pasar ahí en Nederu? Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy El tipo es tonto Asegúrate de que todos estén Tengo una buena y una mala chicos La buena creo que me voy a hacer armadura de amante A mi no me jodas, déjame los diamantes quieticos Esas pendejadas no se hacen O solo una pechera de hierro, ¿sabes? Porque no nos queda más hierro ¿Era muy estres? ¿Que vas a ser tonto? Hay que lo mataron Y si macho, me estoy enfrentando, tú no estás haciendo nada ¿Cómo no estoy configurando las cosas para que caigan bien? Que es que puede ser hasta Enderman, ¿sabes? Oh, macho Hijo de la verga Oh, no! No, no Mábaos No Mábaos Deja de mirar Ay, macho ¿Para qué vine, macho? No voy a saltar ¡Ay no! Vean mis corazones y me estás siguiendo también Yo me voy a poner como escocita, es otra vez Este lo que tienen que hacer este spawn Lo peor es que lo hacemos si no tenemos armadoras buenas, ¿sabes? Bien, vinieron ¡Qué lo han matado! ¿Qué se ha vuelo a matar de él? Muy bonito, ¿eh? No me olvide el hortol ¡Ay, no! Me encanta todo esto Me encanta porque antes de... Antes de hacerme barra homulo, voy a parecer a Snyder todo ahí pomcero Vale, por lo menos ya está colocada toda la arena, ¿no, Snyder? Sí Por lo menos que me quedo atrapado Ya deja tapo, pues ya no me voy a borrar Espérate Espérate Espera, te pegame, hazme... te pegue Son muy épicos O sea, TP-AC o lo que sea Barra TP-AC Los polvitos del amor se me cayeron A ver, espera, quiero mirar si ya está todo Si, ya está todo ¿Ya está? Uff, lo que costó, ¿no? Uy, el macho Por desgraciado ¿Qué tal? Esto está hecho, ¿eh? Toda falta Che, ¿quién en los nervios ha puesto una mesa de encantamientos aquí arriba? ¡Jolando! ¿Por qué estaba volando, Snyder? Che, me da grisa, John Grisa Grisa, ¿va? Grisa, grisa, ahí Tus zombies Hay un lugar donde no pusiste bien ventiladores y se están acumulando todos en una esquina, ¿sabes? ¿Es que no soy consciente de eso o qué? No, eso lo digo por si no te preocupes Se van a estar moviendo solos Por eso lo colecte, sí, ellos solo se van a mover Bueno, confío demasiado en un zombie, yo solo miro el minimapa y veo una línea recta de mobs, ¿sabes? No deja, macho, ya se moverán Yo los dejo sin intervenir, ¿tú crees que me voy a meter ahí adentro o no, papi? Que sea lo que Dios quiera Me he hecho a reparar mis cosas putos desgraciosos Mira, por lo menos ya tenemos ¿Eh, mi hacha, la mouse? La tengo yo, tranquilo En estos cofres... No, es que me da peligro porque es que tú te mueres hasta solo Bueno, eh En estos cofres que están al lado de la mesa de encantamiento están llegando todos los que están rompiendo los mobs Eh, la mouse, dame mi hacha Por suerte, ya recupere lo más importante Toma... Si, ¿y el Ender Tank que yo tenía, dónde quedó? Si, ¿yo tenía un Ender Tank? A mí no me jodas Esos graves que pone John Eh, yo tenía un Ender Tank Iba a reparar mis cosas que se jodan a ustedes, macho ¿Y mi Ender Tank? ¿Y mi Ender Tank? Como me... como me... como me jarte fino Estoy perdiendo la experiencia por no tener el Ender Tank, te lo estoy diciendo así ¿Y el Ender Tank? Pero veis, está llegando... eh, ¿sangre si o no es Ender? Si, sangre si está llegando, mero A su madre, macho A su madre, macho Mira, por lo menos funcionó... esto, eh Lo único, lo único épico de la serie, macho La única, la única diversión que vamos a tener en toda la serie Macho, ver, ver cómo desaparece No, no, si yo cada vez que inicié el episodio me muero Eh, no, si yo cada vez que inicié el episodio me muero Eh, cómo desaparecieron las cosas de los modos épico, cabrón ¿Se dan cuenta, chicos, que este par se ríen? Y yo me estoy mordiendo el labio inferior, lo tengo todo ensangrentado en este momento ¡Quítate, Sneder! Necesito hacer este Ender Tank Dios mío Te juro, te juro Hace mucho tiempo que no he pegado una petada así Eh, haga, eh, Sneder ¿Qué? Haz, para no perder sangre, haz los barriles estos del extra Voy Creo que tenemos un problema Muy grande, se llama hierro Ahora vengo, chicos, voy a hacer un minicorte Joder Eh, recuperate Estamos de vuelta Bueno, chicos, ¿cómo le fue? Bien, ya tenemos todo hecho Aquí, bregando un poco Esperando a que se recupere mi hacho Joder, sí, ¿qué tal haces, hacho? Eh? ¿Cuánto conseguiste de madera? Así por los loles ¿Cuánto? Treinta y cinco ¿Setenta y cinco? Treinta y cinco ¿Tresenta y cinco no más? No jodas Excelento, macho No, macho Es que... Ah, y se gasta el hacha ¡Sandía! El tipo está emocionado porque ya salió su sandía Muy chico que se me agrandaron los ojos casi se me salen de las cuencas, carajo Eh, eh, chicos, no quiero decirles nada, pero un tubito se puso verde Eso es positivo ¿Tengo experiencia? ¿Es porque estamos ganando experiencia? Sí, eh, ¿me hacen un cubo con agua? Ahí, que cajado la mano, ¿hay tantos cubos en lo del chuletor? Ah, cierto, cierto, cierto Pero un chingo, por favor ¿Sabes que aquí en Argentina, te lo digo así, no para que lo cambies, no? Porque es una expresión normal allá Pero chingo en Argentina es pene ¿Opa chingo? ¿Chingón? Y chingón es un pene grande Ah, entonces lo tengo bien chingón Esa Ahí está Ah, no, sí, cierto Bueno, lo hago después Ay, ve que mamada Y mamada en Argentina es... bueno, mamada Mamada, uy Pendejo Igual que Maluma, Maluma en Argentina es... Eh, una mierda Eh, tengo la carne de Schneider y la de yo, no sé que ya podemos usar la camor... la cambor... o sea lo que sea Es verdad, ya no nos va a hacer falta de la comida Ah, el único que se va a tener que morir de hambre es la voz ¿Por qué? Hasta que no tenga nada... ...na carne podrida de él Yo creo que me di cuenta de mi jeringa Creo que eso lo perdí en el intento o es a mí? Sí, creo que lo perdí en el intento Bueno, por lo menos ya no te vas a... ya no la vas a necesitar, ¿o sí? La necesitaré para tenerla activa con eso que nunca se me gaste el chuleto Ahí está... no, creo que la perdí Eh, uy Cristal del Extra, se te quedaron ahí tres, pero bueno Eh, ¿por qué no me sale...? Gris claro, rojo, marrón y marrón Ah, no le eché polvete macho Chicos, recuerden, para que las hagan las cosas bien siempre hay que echar un polvo Si quieren, vayan a mi capítulo y van a encontrar donde nos vamos a hacer unas alas A su madre, ¿y esto qué es? No hay spoiler, eh, no, nada de spoiler Para que... para que no haga tanto efecto lo de los ventiladores que te empuja Ah... Ah... Uh, papá, como baila esa araña Jamal había visto tanto swing ¿Qué, qué? ¿Qué? Eh... Abstra... Eh... Ah, por cierto va a quitar el toque de este a esto Ya tenemos 11 niveles, ¿sabes? Si esos 11 se van con papi Mira, solo porque puedo Voy a reparar con las cosas Con los ojitos abiertos mirándolo ¿Te va a mirar? Que si viene Me da igual, macho Me quedo aquí yo toda la noche FK y ya está Si, men O sea, es que es muy easy, men Deja uno la PC ahí Por eso lo hace Snyder, macho Como sabe que te gusta En estos cofres de Snyder Están llegando todas las cosas que Dorcan los mobs A ver, ¿qué ha llegado? A su puta madre, los Ender Pearls Las voy a gastar Ay, las gasté Qué broma de todo Ah, bueno, ok Yo me metí a esas cosas Eh, por cierto, déjame hacer el barra Este Una duda, chicos Si les digo que no sé Que creo que les voy a parar La fabricita de mobs ¿Por qué? Porque voy a hacer una torcha Pero no sé si funciona como creo No la hagas, no la hagas Tp action Creo que no sé aquí abajo Y no la... Macho, esa cosa cubre 64 por 64 Ah, entonces hay que contar Así No, men, no hagas eso y ya está ¿Qué quiere hacer eso? ¿Qué? ¿Qué? Es que esa torcha de Electro Utility Si la pones, dejan de aparecer mobs No, sí, yo sé Pero por eso ¿Para qué la quiere usar? O sea, el tipo es medio tonto ¿Para qué dejan de aparecer mobs aquí arriba? Ay, no seas tonto, macho Cuando construyamos Te van a dejar de aparecer ¿Sí sabes que tú, Botania Te vas a ir bien abajo? A lo profundo Yo no te voy a dejar No te voy a dejar el espacio ahí Ni en pedo ¿Vieron, chicos, cómo me tratan? Son los criadores A nivel profesional Macho, si tenemos Vamos a hacer el spawn de zombies abajo ¿Por qué no vamos a tenerte a ti abajo? Bueno Me quieren muy poco, ¿eh? No, cómo no Directamente te quiero matar ¿No ves que te vamos a hacer el agujero Para que te estés abajo? Agradece, men Bueno No lo ves en todos los días ¿Saben qué es lo bueno? Que yo, la referencia que hago es Estos se entierran a los parientes por lo menos A mí me tienen como un pariente Y siguen dejando la puerta abierta Pariente, pariente, pariente No, pero digamos que sí En medio de lo que tendremos que hacer Serán las mejores para El horno Para hacer las Las cabezas de Wither Y hacer las alas ya Por eso tengo que hacerlo en un episodio Tengo que mostrarlo Así que ya podemos Ya que tengo la runa aquí, Bala Es solo que se llene la sangre Y tener esas maricadas Y ya ponerme yo a grabar y listo A pastor Yo era mi tiro, chicos, eh Aviso Marra Home Sí, lo sé Tranquilo O sea que nos vas a volver a dejar tirados Yo Como siempre Quiero mirar cuánto vale el auto Y el smel A ver Auto smel Ah, me vale 9 Ya lo tengo Ahora sí con el hammer Voy a farmear más rápido ¿Por qué quitaste las cosas Que yo tenía al lado del cofre De al lado de las De la mesa de encantamiento? Todo eso Se llama Se llama Der Ayo Y está en tu cofre Todo eso lo he estado utilizando Eso está en tu cofre Está ordenado ya Ya ordené todo No me gusta ver todo ese desorden mucho Sí, ese cofre todo Aunque no se puede abrir ¿Qué? No sé Lo mismo Hago con los cofres de abajo De donde tenemos Lo que estamos usando Para los crafteros Los últimos de arriba Como que Que vergas El El que está a un lado Si se puede abrir El del otro No No, no, no Los de ¿Cómo decirlo? Los de abajo Los de abajo Los del sótano Sí, por eso Uno sí se puede abrir Otro no Creo que son los de Los de mi lado Creo No se puede abrir Necesito más niveles Para meterle Equibops A esta mierda ¿De dónde me dejaste Las cosas del Mechanics Que había hecho? En el cofre Del Mechanics No Sí No, no más Ahí Los lingotes Estos y ya Yo había hecho No había Lingotes y sal No, había placas De estas verdes Había Polvo de hierro No me das Creo que más Te sé No No había Nada de eso Mira Sí Estaba poniendo Para los crafteros ¿Ustedes agarraron Glowstone? Glowstone había En el cofre El chiletón Si ya no hay Es porque ya se la gastaron ¿En el cofre ¿De dónde? Del chiletón No hecha nada ¿Te cuesta revisar Los cofres y ya está? Tengo tanta piedra ahora Ahora sí me podría Hacer hasta una casa Con ladrillos Creo que me voy a hacer Una casa con ladrillos ¿Y para qué usaron Este glowstone? No sé Yo no lo necesitaba Si no estoy mal Ah, vale ¿Sabes que todo lo del Ender Necesita glowstone, no? Voy a ver si ya me acasará ¿Sabes? No Ah, lo cristo Nada chicos Que tenemos cuatro candelabros Para poner dentro de la casa A mí no me voy a poner Esas cosas No ponga tampoco Los candelabros Que eso también Evita que los mox Están bien No me seas No me lo voy a meter En el culo Ya los había puesto ¿Sabes? Que ya los había puesto Macho, lee las descripciones De los ítems Para que sepas ¿Qué hacen? Yo voy a meter Yo voy a meter Por matarlos Macho, si te lees las descripciones ¿Ves que tenemos un Un spawner al lado Y quieres poner candelabros Que evitan que aparezcan los enemigos? Que estos candelabros No evitan que aparezcan los enemigos Macho Que no, dice Que no lee No tiene nada en la descripción La mierda esa Y los leyes Es que es bojo Es que es tonto, macho Es que Yo se mando Un triple, macho Que me deja confundido Tú te mandas Unos triples, macho Che, con el A Como que veo que un creeper Está cayendo Y se regresa en el tiempo ¿Eh? What the fuck, man Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Y llamen a la Sociedad Protectora De Limales Porque alguien Se tiene que hacer cargo de mí Del bullying Que me hace Me acabo de dar cuenta De que Eres un animal ¡Oh, diamante! Esa que tú mismo Te estás diciendo animal Hicieron asimétricas Las Las almenadas ¿Las qué? Hablan español Las cosas que están En los vértices Del Ah, otro pendejo Con la misma pregunta También hice esa En las isas simétricas A ver A ver que mongolo decía Exacto Y mira Fuiste el primer mongol Al decirlo ¿Eh? Que ustedes Sean Imperfeccionistas No significa que A ver Después Destruye toda No Escucha Quiero que destruyas Toda la muralla Y repares esto Para tu episodio ¿Eh? Tú solo ¿Por qué destruir? Si eres tan perfecto Hazlo Que se me calienta Que me enojo Y dejo la serie Me voy a tomar por el culo ¿Eh? Bueno Ya empezó Ya empezó Ay, macho Que con ese Con ese sí y no Ya dejé Como cinco series Con el nether ¿Sabes? A todos creo Espero que les haya gustado Este capítulo No, no veo Se me quemaron Me quemaron los diamantes ¿Sabes? Dejen un buen like Me quemaron No mames Y nos vemos en el siguiente episodio Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chao chao ¿Por qué te mordas? ¿Por qué te mordas?